¿Cuándo vos decís que esto va? No sé, quédese la cara Andrea, cante doña Gladysita Ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres ¿Y cómo ha sido el tema doña Gladys? No recordé ¡Y aquí está! ¡Abra con otra! ¡El homenaje a doña Gladys Rodríguez, la madre de la cumbia! Vamos a cantar, vamos a bailar, todas sus canciones, súper tropical Vamos a cantar, vamos a bailar, todas sus canciones, súper tropical La señora cumbia tenía un gatito, era un gatito súper popular Ay mi gatito, miau, miau Ay mi gatito, miau, miau Robert Yamaha le regaló un pollito, la calandria se le agradeció Este pollito que tú me regalaste, este pollito que tú me regalaste Pío, 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 siempre me dice, pío, 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 en mi corral Pío, 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 siempre me dice, yo le prometo que le pere pañitas Pío, 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 siempre me dice, por prometerle la felicidad Mueve tu cuerpo, baila el tum-tum, este pasito bien popular Y doña Grande siempre decía, de mí nunca se olvidarán Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, porque tienes que marcar ese pasito Tum-tum, porque tienes que marcar ese pasito Y la calandria siempre cantó, también bailó con mucho amor Alguna vez se enamoró, también lloró por un amor Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Doña Gladys, no se enoje Que hay un pendejo que la está mirando Doña Gladys, no se enoje Que hay un chiquillo que está presumiendo Ese chiquillo que a mí me mira Ese chiquillo que a mí me mira Conmigo quiere Canchis, canchis, que rico rico Es lo mejor Mi abuelito o mi abuelita Mi abuelito o mi abuelita De vez en cuando Canchis, canchis, que rico rico Es lo mejor Que sabrosón Chicharrón de corazón Para bailar Para bailarlo Al migallito Ese chiquillo que a mí me mira Ese chiquillo que a mí me mira Y se baila así Un pasito para adelante Un pasito para atrás Esto es la magia musical Eternamente agradecida Gracias Y todo el mundo Haciendo Canchis, canchis Atrévete A cantar con Doña Gladys Y abra jacabra Y que suene ese teclado Como Robert de Abaja Vamos cantando, vamos bailando Con la señora de la cumbia Y Doña Gladys sigue cantando Hasta que amanezca Muchas gracias Muchas gracias Galastia La madre de la cumbia Me canta y te canta Abre a cababra Y si no le gusta A mi agradezca Te lo saco Abre a cababra De la cumbia Abre a cababra Abre a cababra Abre a cababra Abre a cababra Gracias.